Mi polla La Madrid J, tío ¿Pero qué hacéis? Yo jugando Pues yo estoy caminando hacia la estación de Sanz desde... No sé dónde Con un stick de 250 euros y la mochila Con él Espérate que te lo veas Ojalá te roben a ti, hijo de puta Te tiren la puerta Te tiren la puerta abajo, desgraciado J, J, ojalá te roben Que te calles Que te calles, hijo de puta Ojalá te tiren la puerta abajo Os roben todo lo que tengáis en casa Entren con un pollo Te piquen la polla Y se te caigan cachos, hijo de la gran puta Hijo de puta Me cago en la puta ¿Tú te crees que no me han dejado entrar A una puta discoteca Por ir en piratas? ¿En Marina? Que dices Que eso es la mugre, hijos de puta ¿Qué es eso? J, J, J No creo que haya sido por llevar pirata Yo creo que haya sido porque Si tirabas el aliento Parecieses mago lanzando fuego Pues ojalá, tío Ojalá sea por eso Porque no sé Voy tremendo, tío O sea Me han visto Íbamos con un colega Que era el único que iba sobrio Y ha dicho Pues yo creo que va bien Y me han dicho Todos los que iban con Esta J Todo borracho Estoy pasando por Estoy pasando por la iglesia evangélica bautista china de Barcelona Y diles hijos de puta ¡Hijos de puta! Bueno, chicos Estoy en un momento de sinceridad absoluta Preguntar cualquier cosa J ¿Qué? Te mola que hayamos ganado la Champions o aquí La verdad es que Me la sopla, ¿sabes? Me la sopla tan fuerte Que se me levanta sola, tío ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? La hora de que... Que me digas qué hora es, coño Que tengo que pillar un tren ahora Espera, espera Ahora te lo digo Las tulas Las seis menos cuarto Esa es la hora para tu madre, desgraciada Las tulas Se la diga si le hizo el tío ¿Qué? ¿Seis menos? Seis menos cuarto Seis menos cuarto Perfecto Muy desobrado Dios ¿Qué pasa? ¿Zank? ¿Bajas locas? ¿Era Zank o quién ha sido? Creo que ha sido Fede Fede ¿Cómo? ¿Cómo que? Que no tenga Fede al 1% Espera, espera Choto, choto, choto Uy, no No A ver, Fede No, no Leatherboard, PG-52 Choto, tomate No puedo tarjetearte, tío ¡Qué asco! ¿Qué te pasó? ¿Porque perdieron? ¿Porque perdieron? No, por la taja que llevo Claro, no, no atinas ya Que voy a atinar una, tío Vale, que he hecho todo borracho, chaval Estoy como la extra encastado Está en brazos, el tío Va como Dios ¿Qué va, qué va? En brazos En brazos llevo El stick de 250 pavos ¿Pero y tú qué coño haces con eso Por la calle, cabrón? Pues porque me lo ha comprado ¿Qué haces por eso? Me lo ha comprado el viernes Y estoy yendo para mi casa, tío Ahora Tengo la estación de Sansa A 500 metros Y ahora llego a la vía Y no me voy a tirar ¿Por qué? Alfredo, hijo de puta Salúdame ¿Dónde está todo el mundo, tío? ¿Lo preguntas a nosotros O hablas en general? Porque seguramente Te han dejado tirados A todos los amigos Y eso Ves que me he encontrado Ah, sí, sí, sí No, no, no ¿Qué me van a acompañar, tío? Si se han ido ya A estos pasos Puta casa Me he quedado con un colega En el local Que tiene el de Escucha, escucha Tiene el de Adora Life El de Moneyball Y ha dicho Toma, te lo dejo Si quieres Y yo, pues bueno ¿Qué remedio? O sea, que toca paja Con un juego de Bueno ¿Qué paja, tío? Pero ¿Tú crees que voy a usar Un videojuego Para hacerme una paja, tío? Para eso me voy a No sé Busco SFM Que es lo del Surfing Maker Y ya está, tío J, no te cree nadie, tío A ti no te cree ni tu madre ¿A qué no cree nadie? Es el puto Hijo de puta Y ya está el puto Gallo de mierda No te cree ni el gallo De Silvizur te cree, tío Ni el gallo de Silvizur te cree Pero que eso no existe, tío Que eso es Eso es una macro Que tiene el activado A cada hora De verdad La pilla La pilla, la pilla, la pilla Hijo de puta Hostia, tío Estoy pasando por delante De lo del Bicic de Barcelona Y yo una bici Y me voy Oye J, ¿sabes que los de Madrid Han estado celebrando en canaletas La Champions? Me alegro por ellos No te he visto ahí, tío No te he visto con ellos Celebrándolo No, yo estaba en Marina Ahí Que me han dicho Venga Que te invito a A un mojito Y yo pues venga va Me invitas a un mojito Y luego me pillan yo Un cóctel Y han dicho Venga va Pa' adentro Y yo bueno va Me invitas a otro Y dicen Si venga va Y he dicho Uy Esto va cargado Vaya si tío Vaya si va cargado Vaya si va cargado Hija de Tío, un garrafón J, puto Que garrafón, tío He visto como se ha sacado Como 5 botellas Para Para cada Para cada cóctel O sea En total unas 15 Y madre mía Vaya opción, tío Vaya puto Puto a usted Que son las Que hora es Las 6 Siguen siendo Menos cuarto Menos 13 Ahora mismo Es hora de que te vas a dormir J Menos Que me vaya a dormir Dice el tío Tengo que Todavía Tragarme una puta Hora de tren Luego Caminar un poco Hasta mi casa Y cuando llegas A dejar el stick Poner Actualizar Una puta mierda Para poder Jugar mañana Con tranquilidad A la hora que me levante A las 3, a las 4, a las 5, a las 6 Yo que sé A la hora que le apetezca A tu madre, tío Levantarme Y que me la tire Goofy, tú ¿Veis los coches o los veis por internet? Que Que la chupa El gallo Y yo Estoy hecho mierda Tengo que salir Cada semana, tío Sí Eso es bueno Hostia Oye Son negros Todos, tío O sea Voy con unas zapatillas nuevas Que para mi madre Tucholas Y muy cómodas Llevo unos piratas Negros Y llevo una camiseta De tirantes Negra O sea Voy como si Hice esto de luta Tío Y llevo la gorra De siempre ¿Vale? Voy chipeando La gorra Oye, Alfredo ¿Qué te ha pasado antes? Que no te hemos Dicho O sea No nos has dicho nada Cuando has terminado la race Vamos a ver A ver si puedo bajar A ceder el 1% A ver Bloquear móvil Alfredo Ah, vale No, desconectarlo No ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Qué no? ¿Apuestas? Fede, ¿cómo te llamas ahora? ¿Qué nick te has puesto? A ver Tampoco Aquí estás Que no puedo ver Que no puedo ver A ver ¿Habla, Fede? Que no Hay rayos Fuá Ahora no lo escucho Creo que me he pasado Está al 0% Está al 0% Descansa en piezas A ver A ver A ver Un momento J puta puta No nos escucha Vamos a insultarle Tu puta madre Alfredo Hijo de puta Salúdame Hola Buenas noches Alfredo Buenas noches Buenos días Para que Está saliendo el sol Y estoy llegando Yo a la estación de Sanz Continente Buenas noches Todavía no Está a punto de salir Oye A todo esto Desgraciado Estás grabando ¿A que sí? Pues nada Saludos a mí Yo es sobrio ¿Qué pasa loco? Jota Vente Vente a la Cibeles Tío A celebrar la Champions No Estoy llegando a Sanz Estoy por plantarme En el McDonald's Y pedir una caja De nuggets Tío No Pero creo que no Es un puto duro Porque llevo encima Un stick de 250 Pocas O 150 pavos Quiero llegar a casa Y dejarlo ahí Y levantarme Y decir Eso sí que es una buena inversión Hijo de puta Depende Depende un poco De si tengo mucha hambre O si voy a picar algo Si voy a picar algo Pillo una hamburguesa Con queso Y ya está Si tengo hambre Pues pillo algo Aunque no sé Los nuggets me gustan bastante Me salía el último salto Que lo estoy fallando mucho Mi última cajita feliz Pues creo que hace A mí le llamamos Happy Meal Happy Meal Happy Meal Oye Para una vez que no traducimos Hace más de 10 putos años Para una vez que no traducimos No La verdad es que no Hay un nuevo juguete Por una vez que no traducimos Una cosa Una gaviota Ahí va volando Happy Meal Con el Petit Sweet Pues menos mal Que no es una paloma Que todavía se la come Por una vez que nos Menos mal que estoy hablando Y no escuchando música Si no Oye A saber qué mierda Habría hecho ya Pues estoy llegando ya En la puta estación Y me queda una puta hora de tren Que puta mierda hago Pues dile a todos Puta mierda y ya está Puta mierda, tío Está pasando gente por ahí ¿Qué están mirando raro? O sea, litros, gente Es litros los que llevo encima Al final verás tú Al final Con la cliente en Madrid Procede con la cliente en Madrid Y dile algo Felicidades, gilipollas Disfruta de tu puta única copa Que has ganado en el puto único año Que el Barça ha ganado Chupala, desgraciado Se me va a quedar seca la piel Desgraciado de tan chuparla Tranquilo Oye, a la duodécima No te preocupes ¿Qué duodécima, tío? Si la habéis ganado a Potra, tío ¿Tú crees que ganar una Champions? Con un fuera de juego como ese Es ganar una copa, desgraciado No tiene vergüenza ninguna Eres muy capullo Bueno, pero no somos Llevar a Champions Pero no somos Llevar a Champions Robada Tisana, tío El Atleti se lo merecía Todo y más, tío Se tenía que haber llevado Un puto triplete El Atleti Ah, no Qué mala A ver Hostia, si está ¿Está abierto o está cerrado el McDonald's? ¿Está cerrado? No, está abierto ¿Podrías sacarte una selfie ahora y mandárnosla después? Por supuesto Ahora mismo la mando La apreciaría Te puedo hacer cumplir casi todo lo que prefieres ahora mismo Casi todo Con una lengua afuera puede ser, por favor Pero ahí... Morrito Morrito, lengua, una de dos ¿Los tres? ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres, Alfredo? ¿Morrito o lengüita? ¿Lengüita, no? ¿Lengüita y guiñito? La lengüita y el guiñito van juntos No, el guiñito no Bueno, vale Ven, morrito Morrito No, tampoco lengua Normal Ok Bueno Uy, no Así no Esto no se ve ¿Una de tus pantalones podría ser también? Sí, de las dos No, uy, no El Retech Oye, Berta ¿Cuál es la historia de ese video Aunque sale mostrando el culo? No sé Pues no lo sé Creo que el partner le ha cegado la vista Igual que la chacera se ha robado Me donaron dinero Para la crisis No, pero no No es el culo Es una narra El cachete Tienes el culo, cabezas El cachete, tío O sea Iba así, pero Sin la arcade stick Sin la mochila Me dice Cari Si Me enseñas Ya está subiendo, Alfredo Y yo le dije De coña No con ánimo de que donas Ni nada Le dije Le dije Si me donas Yo te lo enseño Gracias, tío Por hacerme esta verdad Y no me queda más remedio Que sellarlo Hacerme este reminder De Mira, J Esto es cuando estamos Hasta las trancas Tienes tiros Cada semana Eso no es de ahora ¿O sí? Que sí Que es de ahora, tío Full HD ¿Estás en el tren? Está super descuadrado Estoy en la estación de tren O sea, voy a Voy a picar el billete enseguida Uy Sí Vas a picar Sí Una hostia Una hostia Te voy a dar a ti Y a tu madre Hijo de puta Vamos a comer las pelotas, cabrón ¿Qué vas a comer pelotas, tío? Si tienes caritas Vas a comer los cojones Tienes pisantes Ay, cojones Ay, Dios A ver, ¿cuál es? ¿Qué era, eh, chicos? Los españoles La verdad es que te pides a dormir, J, tío Si me pides hacer el puto formulario ahora ¿Pero cómo va a dormir si está en el tren? ¿Qué? ¿Cómo voy a dormir, tío? Se me queda una puta hora de viaje Hostia, duérmete, tío Ya está Me vas a hacer a dormir Los cojones, tú A ver, 5.57 Quedan nueve putos minutos Descansa en piezas ¿Has dormido antes en el tren, J? ¿Qué va, qué va? Pero si te había no montado No quiero ¿Alguna vez antes de hoy Has dormido en un tren? Sí Se cuenta que era año por medio Sí que he dormido ¿Qué tal la experiencia? Pues bien, tío He dormido hasta las 3 de la tarde ¿Qué te parece? Yo me dormía en los trenes Me dormía en los trenes Para que se pasara el viaje rápido Y así te has quedado, hijo de puta Mira a quién me hablas ¿Yo? ¿Yo? ¿Estoy serio? Descrito ¿No se te pasaba la parada? Es una puta mentira Qué puta suerte Yo me quedo durmiendo en un tren Y se me pasa la parada fijo Ay, no Yo nunca me pasa la parada Yo me duermo siempre Y no Vale, a ver Me duermo Y me duermo Llevo la monstila Llevo la cabeza Lo llevo todo A ver, solo falta que no me pique un puto revisor Tío He picado con la tarjeta de una zona En vez de varias zonas Y si me pilla un puto revisor Tengo que pagar 50 pavos ¿Hola? Hola Adiós, J Adiós a ti, hijo de puta No, todavía no ¿No puedo llegar a la vía? A la vía Oye, Bel, ¿cuánto veo? Bueno, ¿el andén? Sí, el andén El andén El andén es cuarto Nada, un dólar fue Un dólar Oye, un payaso Él es muy barata, Bel Me vendo barata, tío Tú eres un cachete Puta barata él Es hijo de puta Más barata que la Champions Desgraciado ¿Cuál es la que no? ¿Cuál es la que no habéis ganado vosotros? Ah, yo ver Sí, la que no hemos ganado Y la que no hemos ganado Y la que no vais a ganar Y la que no vais a volver a ganar La vida, chaval Es que sí, chaval El año que viene Nos llevamos otro triplete Desgraciado Otro ¿Cuántos tripletes tiene Chaval Madrid, eh? ¿Cuántos, cuántos? ¿Cuántas ligas tiene en Madrid, dices? ¿Cómo, cómo? No sé cuántas tiene Pero me importa la mierda Porque lo que habéis ganado Esta época es una puta mierda Es decir ¿Y cuántas? ¿Cuántas Champions dice que tiene en Madrid? ¿Cómo, cómo? ¿Cuántas? ¿11? Anda, mía, sí ¿Y el Barça? Oye, y cuá Oye, y ahora que lo pienso ¿Cuántas playas tiene en Madrid? Y tenéis en Madrid ¿Cuántas playas me cargó en la boca? No tengo playas en Madrid Que sí que hay playas Otra cosa es que sea como De estas como Como cuáñe Bueno, las de la costa Pero playas ficticias sí que hay Una playa Una playa ficticia Una mentira piadosa, ¿no? Para tener un contato Sabéis que esas playas son mentiras, ¿no? O sea, tío J, tío, que no sé te oye ¿Cómo estamos perdiendo a J, J, te perdemos? Así que a la que has perdido tú Te perdemos, J, adiós Adiós, J Las otras dos copas que no ganan en Madrid Eso es lo que has perdido Las dos copas que no ganan en Madrid Son las seis Quedan cinco minutos minutos, tío A ver, va Una sensi A ti, Alfredo Pues te lo voy a mandárselo a ti No le voy a dar el placer a esta gente Pero yo puedo verla, J No Por favor Que no Sería un placer poder ver la foto Que no Pero ¿por qué, J? Que no Yo te mandaría fotos Que no O vete a la mierda Pero No vale, ya sé La mierda es mía No, ya, es verdad Pero ¿y si Siri te manda una foto, J? Uy Hay intercambio Quiero una foto del gallo Una foto del gallo Bueno, pero no voy a ir Ahora no voy a ir al patio A conseguir la foto del gallo Pero ¿qué fa, tío? Si no tienes un patio, es mentira, tío Tú no tienes ningún puto gallo Gracias, J Es un embustero Esto es hermoso el día Nada, vale Ojalá estuviese hermoso, tío Si estuviese hermoso Uy, bien Hazlo Me acostaremos Si está droga, ¿no? Bien ¿Qué va? No, no Ojalá Bien Lo único que llevo De droga encima Es un puto paracetamol Te vamos, güey Por si acaso Bueno, esa salvada Fue muy Suave ¿Y a qué estás jugando, Bell? Me la caíes otra vez Bell Aquí estás jugando A un joder, ¿qué estás jugando? 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 Ah, eso de hecho, estás practicando como hecho para la, desgraciado Ya te gustaría a ti Pon la re mierda, güey ¿Qué te gusta? A un joder, ¿qué te gusta?